¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Llegaron los cuatro más! ¡A las Anes! ¡Suéltala, Aldo Juan! ¡A las Anes! ¡Al terreno! ¡Vienen pateando al terreno! ¡Aprepaste, judia! ¡Al terreno! ¡Vienen pateando al terreno! Bueno, ya estamos en la esquina deportiva de hoy y estoy recibiendo al staff habitual. Con este staff nosotros clasificamos, no tuvimos que ir a repechar este con el comodín. Con este staff llegamos al cuarto lugar. Por lo tanto, con este staff yo espero ganar el sábado. Yo le dije a usted que en el quinto juego no hiciera cambio. Que los cambios se hacían en el tercero, cuarto juego y al quinto juego. Está bien, es verdad. ¿Qué va a hacer cambio en el quinto juego? Pero se me lesionó, Javier. Tuve que subir a Carlos Gallardo y mira qué mal lo hizo. Permítame, Gallardo, mi amigo, manzanillero además. Usted le está metiendo mucha presión, muchachos. Gallardo, usted puede venir a jugar aquí también. Eso es una broma. Manuel Puertas, de cocodrilo, porque viene de rojo. Ovié el Castro Medel con la paz en el alma, todo de blanco. Y usted que parece un caramelito de los que vendían antes cuando éramos muchachos, que los vendían a peso. Ahora creo que valen más caro. Todavía hay. Sí, pero valen más caro. Todavía hay. Bueno, hay más llamadas telefónicas. Las voy a atender ahorita, por favor. Señor, desde Ibrahim hasta Puerta, el juego de ayer fue un desastre. Hay que decirlo así. Siete errores, apenas se bateó y el picheo soportó todo lo que pudo hacer matanzas. Bueno, el partido de ayer realmente fue decepcionante. Es increíble ver cómo un equipo cambia de un día para otro. Y el partido de ayer fue la muestra esa de un equipo gran más que hacía rato que no veían. Un equipo gran más errático a la defensa. Un equipo gran más sin ímpetu. Un equipo gran más que parecía que le daba lo mismo ganar que perder. Cuando se está jugando el pase a la discusión del título de Cuba. Y más cuando habían demostrado otra imagen y otra postura. Por eso te decía que es increíble ver cómo un equipo cambia. Los tres primeros partidos, pese a perder el segundo, fue un gran más. Pero ya el cuarto y el quinto ya fue otro tipo de equipo. Igual, el juego en materia de defensa fue un desastre. Porque Matanza cometió tres errores también. No, nosotros habíamos hablado de eso aquí. Sobre todo de la izquierda. El error de Graciá, el error de Jefferson. Que se le fue entre las piernas. De la izquierda esa de Matanza. Y bueno, lamentablemente era clave para Granma ganar ayer. Era una victoria que nos aseguraba el séptimo juego. Que obligaba a un séptimo partido. Y una victoria que nos permitía ir a Matanza a buscar un solo triunfo. Ahora hay que ir a buscar dos victorias. Ahora, Javier, ¿qué tú crees del juego de ayer? Esa alineación que presentó Carlos Martí. Yo he comentado a raíz de una llamada de un televidente la situación de Avilés. Avilés no ha estado bien. Cuando lo han traído en situaciones de juego con corredores en posición anotadora. Ahora, Víctor ha respondido con un pitcher surto con Ramón Licor. Carlos no ha respondido al cambio. Yo creo, lo decía ahorita, que Avilés va a tener o ha tenido todos estos días pesadillas con Ramón Licor. Porque además lo ha dominado. Lo ha dominado siempre que ha venido en situación de juego comprometedor. Sí, Yunez. Lamentablemente, Avilés y otros atletas. Nosotros, Avilés, no han estado en buena forma deportiva. Yo ayer le preguntaba a Carlos Martí en la conferencia de prensa que si Avilés, Denis Laza, que también lo veía un poco cansado, que si tenía algún tipo de agotamiento, de cansancio. Porque usted ve cuando el atleta le hace swing a la bola, cuando llega a las bases, incluso cuando va a filtear un rolling, lo ven en sus desplazamientos. Y yo le decía que veía a Avilés muy lento en el swing y también un poco descoordinado, y que si tenía cansancio. Y Carlos me manifestaba que no, que Avilés está en plena forma deportiva, pero que no ha rendido y no ha estado a la altura de las exigencias del momento. Y que él va a depositar toda la confianza en esos peloteros que han sido los peloteros habituales. Yo no sé si se realizará algún cambio para este sexto partido. Es probable, no digo que se vaya o no se vaya a hacer cambios, pero Carlos Martí manifestó que al menos ese núcleo, esos nueve que han sido los regulares en estos partidos, deben ser los regulares. Tal vez se introduzca algún que otro cambio, pero que esos son los peloteros, los que él dijo que eran los que mejores él tenía en el equipo, y por lo tanto iba a mantenerlos. Bueno, hay personas que, por ejemplo, me han hablado de Agustín Arias, utilizarlo en primera, que no es descabellado, pero tampoco olvidemos que, no debemos olvidar que Arias no ha sido su posición habitual. Sí, es verdad. Y estamos en un playoff, es decir, como quiera, existe una gran disyuntiva. Ahora bien, yo lo que sí creo que hay que quemar las naves, hay que arriesgarse, porque los partidos de playoff es para arriesgarse. A ver, yo no le digo a usted que no abra con ese núcleo que lo llevó hasta ahí, y que además son peloteros de mucha calidad. Estamos hablando, yo puse el ejemplo de Avilé, pero te voy hablando de uno de los mejores peloteros que tiene ese equipo, con calidad. Pero estoy hablando de que en una situación determinada, usted tome la decisión de decir, no, Avilé, ven, mira, no sé, Sedeño, el propio Aria, o Héctor Aria. Este muchacho Héctor Aria lució muy bien siempre que vino de emergente. Vamos a darle un chancecito al cocodrilo. No, un momento, yo lo que más difícil veo en esta disyuntiva de Carlos Martí es que pierde mucho la defensa, al sustituir a Avilé. Es verdad, pero es que ayer no hubo defensa tampoco, y tampoco hubo bateo. Dime, Puerta. ¿Usted quiere que le comente sobre la alineación? Sí. Mire, yo en este caso creo en ese concepto de Carlos, esos son los mejores peloteros que él tiene. Pero no lo están haciendo bien. En algún momento hay que hacer el cambio e introducirlo, pero salir con ese núcleo. Salir con ese núcleo porque hay que valorar eso. Avilé es el cerrojo en primera base. Aunque ayer haya cometido un error, es el mejor a la defensa. No ha estado bien al bate. Ah, bueno, se da un momento del partido que hace falta dar un batazo. Él no lo está dando, le trajeron al zurdo. Pide tiempo y trae al derecho a batear a uno de los derechos. Pero no esperar como ayer que el juego estaba del otro lado. Tampoco es eso. O sea, yo voy a hacer el cambio en ese momento. El juego, el quinto partido, Avilés vino dos veces con corredores en posición anotadora cuando el juego estaba pegado y nunca se hizo el cambio. De todas maneras, usted me permite, no pensemos ni hagamos leña de laburo caído. El resultado de ayer no fue porque Avilés no batea. No, no, no. Porque a veces las personas interpretan mal y los personales es nuestro amigo y queremos que eso quede claro también. Avilés es mi amigo, Avilés es el pelotero y el papá es mi amigo también, personas a las que yo respeto mucho. Pero estamos valorando el desempeño en estos partidos. En un momento determinado, claro. En estos partidos. Y estamos valorando también la decisión del cuerpo técnico que no ha habido movimientos de jugadores a la ofensiva cuando Granma ha tenido el juego pegado. Es a lo que me estoy refiriendo, ¿me entiendes? Igual, tiene que haber satisfacción con la actuación del equipo de Granma. Haya perdido ayer, haya perdido antes de ayer, pierda el sábado o pierda el domingo, porque vamos a aclarar algo, este equipo no tenía la pretensión de llegar a semifinal en esta serie. Este equipo lo más que pudo aspirar era a llegar a la serie de Comodín y ni ahí estuvo, o sea, superó esa etapa, estuvo en la segunda ronda del campeonato, clasificó para las semifinales con un equipo que todo el mundo sabe, tuvo muchísimas ausencias. La de Samón, la de Roel, la de Despainer. Entonces, hay que reconocer la labor de estos peloteros. Sí, mira, en una realidad esto que tú estabas planteando, lo que pasa es que ya ha creado una expectativa y hay un equipo ya formado con un nivel mucho más alto y con otras pretensiones. Es verdad que el equipo no estaba dentro de los planes de llegar hasta donde ha llegado, pero una vez que el equipo se refuerza, la primera para la segunda etapa, y una vez que el equipo se refuerza para los play-offs, ya tú tienes un equipo mucho más competitivo, con otras pretensiones y con otra prestancia para jugar dentro del terreno. Creo que, sin demeritar lo que han hecho hasta ahora, incluso eso de lo que yo hablaba anteriormente, esos tres primeros partidos, dejaron una excelente imagen del equipo de Granos. Se perdió ese segundo partido dos carreras por una, pero después de ese fatídico día de la lluvia, el equipo fue como si lo cambiaran totalmente, se desplomó. El equipo dejó de jugar de la manera como venía. El juego, un cuarto partido con Lázaro Blanco, que para mí fue clave, que también pudieron tomarse algunas decisiones sobre la rotación del bullpen que no se tomaron. Y bueno, yo creo que se confió mucho en Lázaro Blanco, o sea, no en la confianza de que él pudiera ganar o perder el juego, sino que todas las esperanzas del equipo se depositaron en él, y al perder ese partido, el equipo como que se quedó desvalido. Claro. Otras llamadas telefónicas, porque ya estamos en los minutos finales, Álvaro Alejandro Guerra Rodríguez dice que confía en la victoria de Granma, José Rodríguez de Bayamo habla del factor psicológico, Ibar Kevin Medel Torres de Pilón, dice, bueno, él se preocupa que si está estipulado que a un pelotero le puedan dar tantas bases por bolas. Claro que sí, esa es la estrategia que tiene. Sonia Escobar, que le lean a los peloteros de Granma la estrategia que declaró Víctor Mesa y que sale en el periódico Granma de hoy sobre la estrategia con los peloteros de Granma. Andrés González del reparto Camilo Cienfuegos habla de los cambios y habla de poner a Despainer de tercer bate y subir a quién? A Joel Kiss del noveno al séptimo. Rafael Vázquez Zamora confía en el equipo de Granma, dice que lo van a hacer bien y que además no van a ganar una serie nacional si no tienen disciplina, si no hay esfuerzo y si no logran el sábado y el domingo imponerse. Bueno, claro, eso es lo que tienen que hacer, ganar el sábado y salir el domingo a buscar la victoria. Ahora, yo mañana no iba a venir, me iba para Manzanillo. Decidí hacer cambios en los planes. Vengo mañana porque hay esquina y hay que venir con camisa a cuadro porque cuando vinimos con camisa a cuadro ganó Granma. Es una sugerencia de José. ¿Qué les parece? ¿Nos ponemos de acuerdo? El cuarteto a cuadros. ¿Y si perdemos? No, si perdemos el lunes. ¿Tenemos que quemar la camisa? El lunes ni venimos aquí. No, el lunes ni lo quiero. Respecto a la alineación, hoy un televidente me dice pero tienen que poner a Despainer de primer bate. Cuando usted ponga a Despainer de primer bate no van a abrir como va a hacer por doble. No, está bien. No, porque cuando ya bate el primer bate ya se pierde. Vamos a despedir. Yo sí, a mí sí me gusta Despainer de ese bate. A mí sí me gusta esa. Bueno, gracias a Oviel, Ibrahim y Puerta. Vamos a estar mañana aquí. Y a usted le voy a estar esperando dos en punto en una revista que si se parece a alguien, es a usted.